saludos saludos bienvenido a este su canal el canal de los números donde se canta bingo 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 para jugar en la lotería la florida lotería new york lotería anguila y son números válidos para los demás países costa rica nicaragua cuba argentina la persona de honduras colombia new york españa méxico el salvador ecuador fuerte fuerte seguimiento a estas recomendaciones son las mejores recomendaciones a salir en el día y en la noche para que usted cante bingo en grande para que usted tenga buenos resultados en la lotería si te gusta de este subcontenido el canal siga creciendo este canal es de ustedes debido a cómo vamos avanzando se le entregarán menos números y menos lotería para que si te puedas arrasar con los bancos y obtener buenos resultados aquí aquí al palé fuerte rompe bancas para avanzar con las bancas de lotería me pica las manos hagan sus combinaciones de palé con los demás premios que estaremos entregar a los números como buen jugador 5 y 10 veces solo para cubrir la jugada que si no no sale volteado usted cubre la jugada y le da para jugar la siguiente gracias por ver el video Gracias por ver el video.